Voy a decir una cosa, escuchen bien, todo para, gloria sea al Señor, pues mire, le voy a invitar para que usted, de alguna manera, vaya al cismo, y vea lo que pasó con los misioneros que estaban allí en Nigeria, usted está dispuesto a que lo queme en vivo, está dispuesto a que te quemen vivo, que te quemen vivo, hermano, no fue uno, fueron varios, busque eso para que usted lo pueda ver, yo sé que hay hermanos aquí que ya lo vieron, pero estamos hablando que se vive a Cristo, no es cualquier cosa, gloria sea al Señor, aleluya, aquella gente pagaron con sus vidas, bendito sea el Señor, hermano, estaban los azotes encima de esa gente, los cojines los jadaban por los pies, los golpeaban con las piernas, cogían a las mujeres y las jadaban y las tiraban a las llamas, allí un hombre quemándose, le daban para aturdirlo, y allí las llamas, allí encendidas sobre el cuerpo de aquellos hombres, aquellas mujeres, quemándose vivo, bendito sea el Señor, todavía quiere ir a Nigeria, allá me dice Silvia, a su nombre, a su nombre, sabe que, aquella gente que estaban allí eran del mismo pueblo, eran musulmanos también, más sin embargo, no fueron respetados, sino que por la causa de Jesucristo, los mataron, por presentar a Jesucristo, gloria sea al Señor, amén, los quemaron vivos, hermano, yo veía a aquel hombre, moviéndose de esta manera, este hombre estaba en comunión con Dios, este hombre estaba ahí, las llamas, ahí sobre su cuerpo, y este hombre seguía ahí, hermano, bendito sea el Señor, y las llamas dando de su cuerpo, y este hombre estaba conectado con el cielo, le daban con vara, y este hombre como si no sintiera los golpes, bendito sea el Señor, ¿sabes por qué? Gloria sea al Señor, aleluya, porque Dios ha prometido, aleluya, guardarte, cuidarte, podrán tocar tu cuerpo, pero tu alma no la podrán tocar, y alma alaba Dios, la vida, gloria a Dios en Cristo, hay que saberla vivir, y la muerte en Cristo, dice la Biblia, fecaroncia, aleluya, aunque a aquella gente le derogaron sus cuerpos, se veían esos cuerpos, hermano, lacerados, quemados, bendito sea el Señor, pero ¿sabes qué? Obtuvieron la entrada al reino de un Señor, o sea, la vida es de verdad, ya no, ya tiene la corona de vida, gloria sea el Señor, soportaron eso por amor a Cristo, bendito sea el Señor, y cuando nosotros miramos aquí, en donde está, está parada mucha gente, amén, que profesan a Jesucristo, que por cualquier cosa, hermano, se van de la iglesia, que por cualquier cosa se enojan con el hermano, renuncian a Jesucristo porque me ofendieron, porque no me saludaron, porque me miraron por encima del hombro, no quiero seguir en esa iglesia porque no me dan parte, aleluya, ¿quiere que te den parte ajena? ¡A su nombre! Adora a Dios, glorifica a Dios, ¿quieres adorar a Dios? Santifícate, límpiate, gloria a Dios, ¡a su nombre! Aleluya, Nosotros tenemos que entender que Dios es santo, aleluya, y que Dios dijo que en este mundo...